Bienvenidos manitas con estos materiales que veis aquí una bonita decoración para nuestro hogar Acompañarme que empezamos Una tira de cartón de un solo canal, el cartón que tengáis, de 4 centímetros de ancho El largo lo vamos a medir ahora dependiendo del bastidor que utilicéis El mío es de 13 centímetros de diámetro Rodeamos el aro y tomamos la medida Yo voy a cortar un centímetro más En total mide 44 centímetros Palitos de brochetas o manualidades, yo estoy utilizando unos de 40 centímetros de largo Y ahora vamos a ir pasándolos por entre el cartón, cuando cortéis el cartón, el canal que os quede en vertical Vamos a ir dejando la misma distancia entre todos los palitos En total yo he utilizado 14 Necesitamos dos bastidores que sean del mismo tamaño Y nos quedamos con los aros interiores El primero lo pegamos justo en la base de la pieza que estamos formando por el interior Yo lo voy a pegar con silicona caliente Para decorar esta parte de aquí voy a aprovechar un restito que me queda de un individual de estos De bambú, de caña Y medimos la parte interior desde el aro hasta el borde Y en la parte exterior los 4 centímetros Marcamos en la pieza y recortamos Y vamos pegándolo con silicona caliente Vamos pegáis los aros interiores Para rematar este borde de aquí, que no se nos vea el cartón, una cuerda. Yo la que tengo, que sea del mismo color que esta del salvamanteles, es muy finita, así que la pongo triple. Voy a ir enrollando para que quede gordita, enrollando entre sí y pegándola por el borde con silicona caliente. Lo siguiente que vamos a hacer, el segundo bastidor, lo vamos a colocar dentro de los palitos y lo vamos a poner en horizontal. Viendo esta forma seguro que muchos ya sabéis que estoy haciendo una jaulita decorativa. Vamos a intentar enderezarlo, ponerlo recto para que se vea igual por todos lados, pero al ser con materiales naturales, madera, cuerda, si está un poquito torcido tampoco pasa nada. Es una jaulita artesanal. Yo la coloco unos 7 centímetros más o menos y ahora le voy a poner puntitos de silicona y hacer nudos en cada palito con la misma cuerda. Hacer estos nudos es un pelín incómodo por los palitos. Pero bueno, con paciencia vamos a ir haciendo una cruz por la parte de delante y por la parte de atrás un par de nudos. Como yo estoy utilizando una cuerda que está un pelín encerada, después le paso un encendedor como si fuese la cola de ratón. Se derrite un poco y se sella el nudo. Ahora ya vamos a pasar a la parte de arriba. En uno de los palitos una cuerda y hacemos un nudo. Con esta cuerda vamos a sujetar todos estos palitos aquí en la parte de arriba porque quiero pegarle este otro arito de madera aquí. Y mientras se me va secando la cola no quiero que los palos ejerzan presión y no se quede en su sitio. Así que para sujetarlo una cuerda. Y voy a ir pasando uno de los cabos por delante, por detrás. Un palito por delante, otro por detrás. Y el otro lo contrario. Si este pase por detrás, este lo paso por delante. Esto lo hago porque si enrollamos la cuerda por encima de los palitos para apretar, la cuerda se nos va a salir. Al hacer este trenzado se nos quedará fija. Y ahora de los dos cabos vamos tirando. Y tenemos que ir arreglando los palitos, que no se nos retuerzan. Y ahora este arito de madera lo voy a pegar aquí, en la parte de arriba. Esta vez voy a utilizar cola blanca de carpintero porque quiero asegurarme de que se quede bien pegado. Un cordón de cola por la parte de arriba, que como la cola blanca cuando se seca se hace transparente, apenas se va a notar. Y así nos aseguraremos de que no se nos despega. Y lo dejaremos secar. Retiramos la cuerda de aquí y ya la tenemos lista. Para terminar voy a protegerla con un barniz en spray. Yo voy a utilizar en acabado mate. Voy a aplicar dos capas dejando secar entre capa y capa y os lo muestro con más detalle. También podemos hacer otro tipo de decoración, como cestas o búcaros. No sé si os apetecerá que os preparo un vídeo haciendo alguna de esas ideas. Si es así, decírmelo en los comentarios. Llevaba ya tiempo queriéndome hacer este tipo de decoración. Una jaula que podemos hacerla más alta o más bajita. Eso ya depende de cada uno. No le he hecho base porque así podemos colocar en su interior una macetita con una bonita planta o un velón. Una decoración muy natural, con materiales fáciles de conseguir. Espero que os guste la idea de hoy. Darle like al vídeo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Yo os espero todos los martes y viernes con nuevas ideas. Gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.